La hinchada de Peñarol comienza a presionar, recibe Torres al borde del área, se apoya una pared doble de colar al Martínez, tira un túnel, recuperó como pudo el equipo Villapenal y sale jugando del fondo. La pelota que la pisa, Maca muy bien, pero se hace nuevamente Giovanni González. Juega en corto para Gargano, Gargano que levanta la cabeza, deja pasar a uno, otra vez va a lanzar al vacío, Giovanni González sobre la derecha, llegando al área prácticamente. Se apoya rápidamente con Canovio que quedó de frente al arco, contra el área, de uno, dos, para mí, ahora sí, penal, 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 penal para Peñarol, penal para Peñarol. La verdad que lo de Canovio, espectacular, ¿no? En una baldosa, con agilidad, con más velocidad, se sacó de arriba la marca, lo dejó seguir, chocar contra el sí, lo generó el mismo, ¿no? Lo generó el mismo Giovanni González por la derecha, pero otra vez el artífice intelectual de esta jugada fue Gargano, que abanicó de izquierda a derecha, un enganche clarísimo, penal, claro, cuando quiere despejarle, pega a la altura de la canilla, el saguero de Villa, no el saguero, el volante de Villa Española, con falta de cálculo, de distancia, de tiempo, penal, bien cobrado, profe, para Peñarol. Bueno, la estoy mirando, este, es un, está bien, hay un golpe en, al despejar el jugador de Villa Española, la primera vez que Peñarol ataca por la derecha, bueno, no hay penalitos y penales, es penal, si es un penalito, es penal. Le va a pegar Álvarez Martínez, se conversa mucho, está el canario Álvarez Martínez con, Cepelini le va a pegar, Cepelini le va a pegar, Cepelini le va a pegar al penal, penal para Peñarol, 4, 5 pases, con pierna derecha, Cepelini, le habla Antonio García, el árbitro a Centurión, le dice nota delante, Cepelini con tantas cosas en la cabeza, esperando revertir este momento, lo importante que es un gol para un jugador de fútbol, cuando no viene en racha, cuando no viene bien, cuando el último lo falló, con todo lo que significó, con la suplencia y con la confianza de la riera, va a llegar Cepelini, carrera corta, llega, tiró, está... Gol, gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, Cepelini, gol de Peñarol, Pablo Cepelini, gol de Peñarol, Cepelini de penal, le pegó abajo, le pegó firme abajo, se tiró Centurión con toda su humanidad, fue tan bien ejecutado que el arquero no llegó porque la puso bien contra el parante zurdo, la puso bien abajo, y cuántas cosas en la cabeza de Cepelini, cuántas cosas en la cabeza de un jugador del cual se espera más y que la verdad no ha estado como se esperaba y tendría que estar, el pique previo a llegar al arquero le jugó una mala pasada a Centurión, por eso Peñarol factura en la primer llegada con el artífice claro de Gargano que abanicó una pelota de izquierda a derecha y Canovio, Canovio que en el área con velocidad mental enganchó y se lo llevaron puesto, y vino el penal para Peñarol que facturó, Peñarol 1, Villa Española 0, pero realmente el Carbonero no lo merecía, profesor. Gol de Zilinco, Sociedad Anónima. El gol de la tranquilidad para que Peñarol ahora comience a jugar como lo sabe hacer, el partido no estaba reflejando las diferencias en la tabla, era un partido parejo, bien por Cepelini, bajo, el arquero casi llega, pero se tradujo en el primer gol de la urinera. Aquí en el primer tiempo están en el Viera ganando 1 a 0, Peñarol de visita a Villa Española, 1 a 0, gol de penal de Cepelini. Maracador abierto de panadería y confitería, Ricci. Va a intentar jugar Peñarol del fondo, sin embargo pega un pelotazo largo a Lizalde, le cae a Facundo Torres, en realidad era el Canario de los Martínez, para mí con falta y se quedó el árbitro y se va a Villa Española, se va a Villa Española y ahora hay falta, pero tampoco cobra a favor del equipo locatario. La pelota que le queda a Pril, la Pril que tira al centro, la van a buscar dos, queda al borde del área, sale jugando y recupera muy bien Canovio. Canovio que se apoya para el sector izquierdo para que rápidamente Ramos se la da a Torres, Torres que va a meter velocidad, la primera, la segunda, la tercera y busca el pelotazo. El pelotazo va a caer al área, va a salir el arquero, anticipa el de Peñarol, ¡está! ¡Está el Valle Martínez, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Un error imperdonable del fondo, un error imperdonable del fondo de Villa Española entre Acevedo y Centurión, un pelotazo de Torres que se fue largo, que caía en el área, que con tiempo y con espacio el arquero y el zaguero podían haber aguantado perfectamente la embestida del depredador del canario Álvarez Martínez, pero este ni lerdo ni perezoso no esperó, no especuló, arriesgó y dijo todavía no la agarró y yo voy por ella y fue por la pelota y cuando le picó entre el arquero y el zaguero con la cabeza, adivinó la intención y cambió el ritmo, alargando a la izquierda la pelota y al borde del área chica con poco ángulo, cruzó un remate de zurda, suave, manso, que terminó en el fondo, Peñarol convierte el segundo, créame que con un 100% de efectividad, Álvarez Martínez que se encontró con un gol, un regalo más de Villa Española, Peñarol 2, Álvarez Martínez convierte el segundo y aquí liquidando el partido desde temprano en el primer tiempo el carbonero, profesor. Gol, dice Lenko, Sociedad Anónima. Sí, sí, es el gol prácticamente que cierra el partido, yo les dije hace un rato, si Centurión sale al ojita lo van a clavar, no sé a qué salió, lo que hizo fue espantoso y Álvarez Martínez, pescador, típico nueve, goleador, lo único que hizo fue colocarla del arco a disposición, a qué salió Centurión, nadie sabe. Va a pegar de aquel sector, el jugador Costa le va a pegar, de pie a la derecha, después viene rápido una diva, se durmió Peñarol, va a marcar el gano, viene del área, tiró, está, goooooooool, goooooool, goooooool, de Villa Española, Bolivira, le hicieron la falta, en tres cuartas canchas, durmió todo Peñarol, durmió todo Peñarol, no salió nadie, salió Gargano a apretar cuando le lanzan al banderín del córner, la pelota, en un córner corto viene el centro el área chica, Dawson remiso nada que hacer, entraron varios y fue más rápido que todos Olivera, el morocho se avivó, recibió el pelotazo, Olivera con los ojos abiertos en el área chica, qué quedo de Peñarol, pero una dormidera llamativa realmente, después del centro de Alvin, se durmió Peñarol, se avivó el partido, y también sin merecerlo, Villa Española encuentra el primer gol, 2 a 1 el partido, el gol del jugador Olivera, Denis Olivera Peñarol, que gana 2 a 1, ahora sí, se puso lindo el segundo tiempo, realmente increíble el quedo defensivo de Peñarol, desde los laterales, Aguero y el propio Dawson, profesor. Gol dice Linco, sociedad anónima. Bueno, esto le hace muy bien al espectáculo, está en partido, Villa Española, decíamos nosotros que era un misterio, esa pareja de Vaz de Peñarol, frágil, endeble, bueno, apenas la atacaron, lo dejaron prácticamente cabecear solo a Denis Olivera, se anticipó a toda la defensa de Peñarol, y le hace bien al partido, Villa Española, mérito para hacer el gol, ninguno. Peñarol que está dando una ventaja impresionante al estar ganando solamente 2 a 1, con un hombre de más ante un equipo tan tímido como Villa Española, que lo ha dejado crecer el carbonero. Álvarez Martínez que pierde una vez más la pelota, la pelota va a venir, si se lanza de Canovio, está, va para Canovio, gran pelotazo Gargano, la tiene Canovio que va a entrar al área, no era Gaitán, Gaitán para afuera Canovio, la tira Gaitán, abanica, se la da Álvarez Martínez, gira, cambia la pelota al sector derecho para que vaya llegando el mono Pereira, va a llegar, llega Pereira marcados mano a mano por Alvin, Pereira que la va a tocar un poquito más atrás para que reciba el jugador de Peñarol que la tira al área, la para de pecho, ahí Álvarez Martínez, la pelota que le queda ahora al jugador Pereira, la pelota para Canovio, ¡tiro! ¡Golazo de Canovio! Se hicieron el pie derecho, profe, le arrancó el arco al arquero Centurión, la había abanicado, la había comenzado Gaitán, la había dormido el argentino, la quiso abanicar, la perdió y la recuperó por el sector derecho del ataque, el mono Pereira la tiró al medio, y entre Pereira, Gaitán y allí que llegaba también a respaldar Gargano, el jugador, el jugador Agustín Canovio, de buen partido, el profesor lo venía diciendo, es que rendón, va todas, sacó un latigazo de pierna derecha al borde del área, confundió al arquero Centurión, se levantó el remate, al medio del arco un huascazo realmente, entre la doble pared, se la tocaba y se la apoyaba Pereira, le arrancó el arco, ¡golazo de Peñarol! ¡golazo de Canovio! Con sutileza de Pereira, y Agustín con su pie derecho, dice que Peñarol liquida el partido a los 85 minutos del segundo tiempo, profesor, Canovio merecido, Canovio encuentra el gol, da tranquilidad, y Peñarol se abraza con el liderato de ambas tablas, Peñarol 3, Villa Española 1, aquí en el parque Alfredo Víctor Viera, ¡gol dice Lenko, Sociedad Anónima! Se tardaba más de la cuenta que Peñarol cerrara este partido, se lo merece el mejor jugador del campo, lo veníamos diciendo nosotros, hoy Canovio estaba incontenible por derecha, e hizo un golazo, pero un golazo de otro partido realmente.